Oye, tómalo suave pero tómalo Cógelo suave, Diego Estón Que hueta, Pilachi C Tómalo suave pero tómalo Mami, tómalo suave La vida es una aventura, así la debemos vivir Es una fruta dulce y pura, la prueba si te va a seducir La vida a veces es muy triste y a veces llena de alegría Tal vez se siente como un chiste, más sin cariño y amor es vacía Por eso yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la siesta Tómalo suave pero tómalo Vigente, latinos unidos, ya llegó el día sede Por eso ya preocupaciones no tengo en mi corazón Desaprendí, todo sucede a su tiempo y con razón La vida es cosa tan preciosa, hay que vivirla con pasión Sin ser esclavo a los deseos y ver que es una bendición Por eso yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga, el bien o el mal lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Ya eléndon que el bolaponte en dieta Cuídate a sede que la vida se respeta Muevelo mami que así es que me gusta Reggaeton y hip hop que siga la rumba Que empiece la fiesta y no se acaba nunca Y la Gisele, donde dinero apunta La vida seria, hay que vivirla Hay que apreciarla, entenderla, sobre irla Cógelo a poco a poco, no te hagas loco Estoy más pegado que un moco y no te conozco Todo suave y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal, lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Yo, yo, yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal, lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Por eso yo lo tomo suave y no me vuelvo loca Venga el bien o el mal, lo tomo poco a poco Que siga el reventón y que siga la fiesta Ya el día llegará para dormir la fiesta Por eso yo lo tomo suave